Vamos a ver nosotros las propiedades muy simples y muy rápidamente las propiedades de los tres estados que podemos manejar a temperaturas y presiones, no solamente ambientales, sino en la industria. Los otros, el condensado de Bose-Einstein y el plasma, lo vamos a dejar para futuras materias o en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros usamos básicamente estos tres estados. En nuestro desarrollo de la disciplina y de lo profesional. Tenemos varias características y las comparamos unos con otros. Por ejemplo, el estado sólido es rígido. Como todo cuerpo sólido, un cuerpo rígido. No tiene fluidez, no se mueve. El estado líquido es fluido. ¿Qué quiere decir fluido? Que las capas pueden, digamos, moverse unas respecto de otras. O sea, fluye. Y el estado gaseoso es como mucho más fluido todavía que el estado líquido porque ni siquiera se organiza en forma de capas. El estado gaseoso tiene las moléculas con movimientos aleatorios e individuales. ¿Bien? Y dice fácilmente compresible. ¿Por qué? Porque el estado gaseoso tiende a ocupar, que eso está ligado con la propiedad que está abajo, tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Así tenga muy poquitas moléculas. ¿Qué quiere decir esto? No es que todas las moléculas sí o sí van a estar en el mayor volumen posible todo el tiempo. No. Las moléculas van a viajar de un lado al otro. Pero si uno hace, en vez de sacar la foto de dónde están paradas las moléculas en un momento, deja correr la película si se quiere, va a ver que el volumen del recipiente va a ser ocupado en algún momento, sí o sí, por alguna partícula. Porque como se están moviendo las moléculas del gas, y se mueven a velocidades muy altas, entonces se termina por entender que en todo lugar, en toda parte del volumen de ese recipiente, va a haber en algún momento una partícula, que no pasa con el estado líquido ni el estado sólido. Yo por más que le deje pasar el tiempo, el estado sólido, más allá de si cambia de estado, ¿no? Bueno, tendríamos que ver eso, pero si no cambia de estado, y si viene de estado sólido, nunca va a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. El estado líquido tampoco. Yo tengo un recipiente, un balde, por ejemplo, y le echo un litro de agua, y me va a sobrar recipiente. Va a sobrar volumen del recipiente. Y el líquido no va a ir a ocupar el volumen de ese recipiente. En cambio, el gas sí, a eso se refiere, con que ocupa todo el volumen. ¿Se entiende? El estado líquido respecto al volumen, y el volumen y la forma, no tiene forma fija, igual que el estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma fija, y ocupa todo el volumen del recipiente, y el estado líquido no tiene forma fija. Adóptala del recipiente, pero... No te puedo creer. Deme un segundito. Hola, sí. Profe, a ver la de búsqueda implacable. So no... I will find you, and I will kill you. ¿Qué? Estábamos acá con lo que sería la forma y el volumen del estado sólido, el estado líquido y gaseoso. El estado sólido, fíjense, presenta forma independiente del recipiente, o sea que tiene una forma propia, ¿bien? No depende de qué recipiente lo contiene. En cambio, el estado líquido, si uno lo pone, digamos, en algo cónico, tipo embudo, ¿qué forma adquiere? La forma del recipiente. Si lo pones en algo, tipo un tupper mucho más amplio y plano, va a tomar esa forma del recipiente. Si lo pones en un cilindro, va a tomar la forma del cilindro. Si lo pones en una esfera, va a tomar la forma de la esfera. O sea que el líquido adopta la forma que tiene el recipiente. El sólido no. Yo el sólido lo tiro adentro de cualquier recipiente y va a quedar con la misma forma. Y el estado gaseoso, ya, acuérdense, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Obviamente también ocupa la forma del recipiente. Adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿bien? En cuanto a las fuerzas entre las moléculas, ustedes siempre cuando se refieren al estado sólido, líquido gaseoso, piensen en términos moleculares. Piensen qué pasa con esas moleculitas de las que están conformados. El agua no tiene una molécula esférica. La molécula más bien se parece a la cara de Mickey Mouse. Básicamente. Tiene una molécula central y dos moléculitas más. O sea, dos atomitos más chiquititos a los costados, pero en diagonal. Tiene una forma muy particular la molécula de agua. Parecen las orejas, digamos, de Mickey. Y la cara. Pero podemos suponer con bastante precisión, digamos, que fueran esferitas. Imagínense todas las moléculas de agua una esferita. En el estado sólido, las moléculas de agua están quietas. No se desplazan, digamos, no tienen desplazamiento en los ejes X y Z. Sí tienen vibración molecular. Sí. Porque mientras haya alguna energía, la vibración molecular va a existir. O sea, solamente no existe vibración molecular. ¿Dónde? En el cero absoluto. O sea, en el menos 273 grados Celsius. Ahí cesa la vibración molecular. Cualquier temperatura por encima del cero absoluto, o por encima del menos 273 grados, ya adquiere la molécula vibración molecular. Un movimiento en el lugar. Bien. Pero, ¿me quieren preguntar algo? Sí, quería preguntar qué cuerpo, o qué masa, no, no sé cómo llamarlo. ¿Qué cuerpo puede llegar al cero Kelvin? Vos pensás algo. Cualquier cosa puede llegar al cero Kelvin. El tema es saber que ha llegado al cero Kelvin. ¿Cómo sabés que ha llegado al cero Kelvin? Porque vos tenés un instrumento de medición que te dice llegó al cero Kelvin. ¿Y cómo podrías saber con qué instrumento podrías medir el cero Kelvin si todos los instrumentos se basan en alguna propiedad de la física para medir las temperaturas? Y las propiedades de la física se basan en diferencias entre, qué sé yo, una diferencia potencial, diferencia de conductividad, diferencia de lo que vos quieras. Siempre aprovechan una diferencia entre dos materiales o entre dos estados para poder medir. Dicen, bueno, yo comparo este estado con este estado, hay diferencia de medición de las dos propiedades o de esa propiedad, listo, hay una. Y lo comparo y ahí lo llevo a la escala de temperatura. No existe un dispositivo físico que me pueda medir el cero absoluto porque en el cero absoluto las partículas dejan de moverse. No hay diferencia, no se puede medir la diferencia. Sería como si vos entrases con un celular en un túnel donde no hay señal, digamos. No podés saber si la otra persona sigue viva, está hablando, cortó, lo que sea. Vos lo que sabés es que no hay señal. Entonces se interrumpe la señal para medir esa propiedad. Entonces no podés saber si... Lo llaman cero Kelvin por el tema de que le ponen como un límite. Claro, porque hay una proyección, con la tercera ley de la termodinámica, hay una proyección y todas dan hacia el cero absoluto. Todas las proyecciones. Vos vas enfriando y comparando el volumen, por ejemplo, como se va achicando. Comparando muchas propiedades a la vez que vas enfriando y todas las proyecciones de esa curva, de esa recta que se va dando con los puntos que vas tomando, todas te dan en cero Kelvin. Se ha llegado hasta muy cerca del cero Kelvin. Hasta el 0,0010. Muy cerquita, pero no se ha llegado al cero Kelvin. Y para mí es imposible, salvo que hayan algunas cuestiones con un láser o con alguna cosa, pero cualquier partícula, o sea, se pierden las propiedades de la física, cero grado, no sé, es muy raro. Una onda, habría que ver si hay un campo para poder excitar y poder mover a través de una onda. No sé, pero no se ha llegado nunca al cero Kelvin, eso les quiero decir. Gracias. Bien, sí. No sé si es así, pero, por ejemplo, nosotros nos explicaban también que no se podía justamente llegar al cero Kelvin o medirlo, porque justamente se usaban las propiedades de la física, y cuando uno intentaba medir dicho estado, provocaba una alteración, entonces ya modificaba el estado y dejaba de estar en cero Kelvin, si ese era el caso. Claro, esto es lo que te quiero decir, es exactamente eso. Por ejemplo, vos cuando medís una propiedad se basa en diferencia, entonces vos tenés que hacer una medición a cero coma cero 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 uno, ponele, y otra a cero Kelvin. Para hacer la del cero Kelvin no se puede hacer, porque ya te digo, no hay lectura posible de esa propiedad, no la podés medir. Entonces tendrías que medirla a una temperatura muy cercana a la del cero Kelvin, distinta a la otra, pero muy cercana, entonces ya no sería el cero Kelvin. Pero todas las predicciones termodinámicas, todas dan cero Kelvin, o sea que existe, sí existe, se puede llegar, yo calculo que sí, pero no podemos saberlo, no sé si me explico. Es esto que les digo, hay una persona hablando por teléfono y entra en un túnel, vos no sabés si la persona cortó o no cortó, solo sabés que no hay señal, entonces en el cero Kelvin vos no tenés forma de medirlo, no tenés señal para medirlo, pero no significa que no esté en el cero Kelvin, sí, puede estar en el cero Kelvin. Esto puede ser como la fosa de las Marianas, que nosotros conocemos hasta luego. Como un agujero negro, un agujero negro vos no podés medir, porque no hay, no sale ni la luz del agujero negro, entonces no hay forma ni siquiera de medir radiación, y si no podés medir, no significa que no exista nada dentro del agujero negro, significa que vos no sabés si existe, nada, es eso, es un lugar donde no podés recibir información, si no podés recibir información, listo, no tenés medición posible, pero que existe, existe, los agujeros negros ya dejaron de ser una teoría, y es una realidad, lo vemos, incluso hasta en fotos lo hemos podido ver, vemos como curva la luz, vemos como su gravedad afecta a la materia circundante, bueno, mil cosas, lo mismo con el cero Kelvin, sabemos todas las propiedades que tiene, pero no lo podemos, nunca lo vamos a poder ver, por lo menos, no sé, con la tecnología actual, ¿está bien? ¿Se entendió? Vamos, vamos porque este tema es largo, es fácil, ustedes lo tienen que saber, así que yo hoy voy a terminar este tema sí o sí, ya como de lugar, quedan como 30 diapositivas todavía, bueno, en términos de fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas entre moléculas, entre una moleculita y la otra, en el estado sólido predominan las fuerzas de atracción, en el estado líquido hay un equilibrio casi entre las fuerzas de atracción y repulsión, porque acuérdense que en las moléculas hay partes negativas y positivas, tienen las nubes electrónicas negativas, y los núcleos positivos, cuando se van juntando, van armando un lío de positivos y negativos, y cuando se junta con otra molécula, peor, y con muchísimas moléculas ni hablar, entonces, entre ellas, se produce un equilibrio entre las fuerzas atractivas, entre las cargas opuestas, y las repulsivas entre las mismas cargas. En el estado sólido predominan las fuerzas de atracción, y en el estado gaseoso las que predominan son las de repulsión, ¿bien? Y adquieren una velocidad, una energía cinética tan importante, que no les permite a las moléculas del gas, que las fuerzas de atracción sean importantes. ¿Se bien? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Cambiemos esto. Bien. Bueno, para que se den una idea, está muy exagerado esto. Siempre las representaciones de las moléculas van a ser esféricas, porque es lo más fácil, y lo más, incluso lo más simple, para empezar a teorizar. Pero para que vean cómo está, lo que sería, el volumen que ocupa un sólido, no tiene casi intersticios. En el volumen que ocupa un líquido hay bastantes intersticios entre uno y otro, y en el gas, ni hablar, hay muchos más. ¿Ven? A partir de esto, de estos tres estados, nosotros vamos a manejar lo que serían los cambios de estado, que sería como una especie material va a cambiar de un estado, va a mutar de un estado a otro. Va a empezar a adquirir energía cinética, o va a tener más temperatura, o va a adquirir otro tipo de propiedades que hagan que deje de pertenecer o de situarse en un estado y pase a estar en otro. Pase a representar otro estado de la materia. Es muy sencillo esto, lo voy a pasar muy rápido, pero por lo menos para que sepan los nombres, cómo lo estamos tratando en esta cátedra, no que sean los únicos, pero en general es como vamos a tratar de que en toda la carrera se hablen de esta forma. Tenemos los estados líquido, sólido y gaseoso. Del estado líquido al estado sólido, fíjense, solidificación, no es muy difícil, cuando pasa del estado líquido al sólido se llama solidificación, pero el pasaje del estado sólido al líquido se llama fusión. Bien, cuando tenemos hielo, por ejemplo, y se funde, se funde y se hace agua líquida, ese paso, ese cambio de estado se llama fusión. Bien, de sólido a gaseoso, acá es como el más difícil de entender. Sólido a gaseoso, ¿qué ejemplo tendríamos de un pasaje solamente de sólido a gaseoso sin pasar por un estado líquido? ¿Vieron? ¿Ustedes conocen la naftalina? Sí, ¿vieron que son como unas mentitas, pero que tienen olor a, no sé, a naftalina. Que se ponían la ropa en los placares o en los cosos viejos, roperos viejos, para que las polillas, que son unos animalitos, no se, comieran la ropa vieja, la ropa que teníamos guardada ahí. Pero claro, vos la dejabas toda una temporada dentro de eso y cuando la sacabas vino la naftalina a Tomoer que no se veía. Bueno, la naftalina es algo que es sólido y que de repente uno siente el olor. Al sentir el olor, imagínense que todos los olores son materia, todos los olores que sentimos, los ricos y hasta los feos. Son materia que entran en nuestra nariz, le estoy dando una mala noticia, sinceramente. Nosotros en la nariz tenemos receptores de olores, entonces cuando una partícula de material se aloja ahí, nosotros podemos percibir si tiene olor o no. Cuando sentimos una partícula de olor rico es porque se alojó dentro de nuestra nariz en esos receptores y decimos, mirá, me produce un estímulo, buenísimo. Pero también cuando se alojan partículas feas también, se alojan dentro de la nariz. Así que ya vayan sabiendo. Las bolitas de naftalina lo que hacen es emanar como gases sin pasar por el estado líquido. O sea que se volatilizan, se subliman en realidad, le llamamos. Acá lo tengo que modificar, lo estaba viendo ahora. Volatilización es un concepto, pero más bien sería sublimación. Este término que está del otro lado tendría que estar acá, sublimación, que es pasaje de estado sólido al líquido. El yodo también, el yodo sólido se sublima, pasa al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Y esta la podríamos llamar sublimación inversa o deposición. Deposición me suena a cuando las moscas hacen caca, pero no me gustaría que se llame así. ¿Cristalización no es el otro nombre? ¿Cuál? ¿Cristalización? No, porque también se puede cristalizar desde un líquido. Cristalización es una operación. No lo vemos así acá porque la cristalización es una operación que nosotros podemos hacer en la industria. Entonces, para no confundir con eso, le decimos. Es más simple. Sublimación de sólido a gas y sublimación inversa de gas a sólido. ¿Está bien? Bueno, cuando tenemos el agua, el vapor de agua, ¿en qué forma? Por ejemplo, cuando nosotros estamos dentro de una habitación o del auto y hace frío. Cuando nuestra respiración sale de nuestro cuerpo, cuando exhalamos, lo que exhalamos es dióxido, carbono y agua, que serían los productos de la combustión. No solamente dióxido, carbono, sino también agua. Vapor de agua. Y cuando llega a las ventanas que chocan contra una ventana fría, porque la ventana está en contacto con el exterior, que hace frío, el vapor se condensa. O sea, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Entonces se llama condensación. Ahí lo tiene. Pasaje del estado gaseoso al líquido. O cuando sacamos la tapa de la olla, que tenemos las gotitas de agua ahí. No sé por qué dice olla con H. Lo voy a modificar. Eso lo vamos a ver igual en el laboratorio. ¿Cómo, cómo? Podés repetir que no te escuché, por favor. Dijo que eso lo vamos a verificar en el laboratorio o algo así. Ah, bueno. Seguro. Pero bueno, pueden ver en su casa en todos lados. Tranquilamente. Y bueno, el pasaje de estado líquido a gaseoso se llama evaporación. Acá en la evaporación hay que aclarar que nosotros tenemos lo que se llama la ebullición y la... Por eso yo volatilización no le digo aquello. La evaporación propiamente dicha. La ebullición es un fenómeno que se da en toda la masa del líquido. Por ejemplo, cuando yo pongo agua a hervir. ¿Bien? Cuando está hirviendo el agua, ustedes ven que se está moviendo toda la masa del líquido. ¿Se entiende? Entonces, es un fenómeno de paso de estado líquido a gaseoso, pero que se da en toda la masa. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué sería lo otro? La otra parte de la evaporación que no se da en toda la masa. Bueno, cuando se nos cae agua al piso, o cuando se nos cae lo que sea, nosotros limpiamos. ¿Qué pasa con el agua que nosotros la corremos con el secador de piso? ¿El agua se queda ahí toda la vida o se evapora? Se evapora. Se evapora. Se evapora. ¿Nunca se han preguntado por qué se evapora ese agua si no tiene 100 grados Celsius? El agua se evapora a cualquier temperatura, ¿no? Sí, pero nunca se preguntaron. Yo le estoy haciendo otra pregunta ahora. ¿No les cae un poco densa? Sí. La verdad que nunca me lo había preguntado. Una vez sí me lo pregunté. ¿Viste? Entonces, esa es la forma que nos enseñan en la escuela, que yo creo que es lo que hay que cambiar. Lo que hay que enseñar es a pensar, no a enseñar a repetir. Si a vos te dicen, el agua pasa de estado de líquido a gaseoso a 100 grados Celsius, primero que es mentira. Porque en Mendoza no pasa 100 grados. En Mendoza no llegamos nunca 100 grados. Porque tenemos menos presión. ¿Llegamos 97? A 96, por ahí. Claro, exacto. 95, 96, 97. De acuerdo a la presión atmosférica que haya. Siempre es variable. Siempre. Ni siquiera en Mendoza es fijo. ¿Se entiende? Depende de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica es una atmósfera, ¿bien? 101,325 pascales. 101,325 pascales. Ahí sí, te creo que es 100 grados Celsius. Pero en general no se puede decir cuál es la temperatura e ebullición del agua así por más. Bueno, primer coso. Y segundo, el agua se evapora a, digamos, 100 a 90 grados, lo que sea, a 100 grados. Y no, porque a veces no se evapora esa temperatura. A veces yo tengo agua a temperatura ambiente, 20 grados, y se evapora igual. ¿Por qué? Porque la energía la recibe de otro lado, porque la energía necesaria para pasar al estado no es solamente la que te aporta los 100 grados Celsius, porque también influye el pasaje de materia desde el líquido a la columna de gas, que es el aire, si el aire no tiene la humedad suficiente y está bastante seco, pasa más rápido. En fin, hay diversas, digamos, variables para que el agua se evapore. Lo que nos deberían enseñar es a pensar el fenómeno físico-químico de pasaje de líquido a gaseoso. Lo que pasa ahí, chicos, es que rompemos las fuerzas que estaban en equilibrio de repulsión y atracción, rompemos las fuerzas de atracción. ¿Quiénes van a predominar entonces las fuerzas de repulsión? Y entonces se va a convertir en gas. Lo que voy a hacer es tener, digamos, hacer que las moléculas entre sí pierdan fuerza de atracción y ganen energía cinética para ganar, evidentemente, fuerzas de repulsión entre ellas. Básicamente se trata de eso. Si yo hago lo contrario, si yo las acerco tanto como para limitar la energía cinética, como para que las fuerzas de atracción, que son de distancias muy cortas, muy cortitas, empiecen a ser fuertes. ¿Por qué? Porque si voy acercando una molécula con otra, lo que estoy haciendo es comprimiendo un gas que al fin y al cabo lo termino haciendo líquido, lo termino licuando. ¿Por qué? Porque básicamente empiezan a actuar más fuertemente las fuerzas de atracción. Y cuando las fuerzas de atracción son muchísimo más superiores, más importantes que las fuerzas de repulsión, lo termino transformando en un sólido. Eso sería como donde tenemos que ir a pensar nosotros el estado sólido-líquido-gaseoso. ¿Bien? Vamos. Rápidamente. Vamos a ver esto. Propiedades y correspondencia con los estados. Difusibilidad. ¿Qué sería? La difusión de una molécula de una especie química en el seno de otra especie química. ¿Bien? En el estado sólido. ¿Cómo creen que sería la difusión de una molécula dentro de un sólido? ¿La corrosión sería una difusión? ¿La corrosión sería una difusión? No. La corrosión es una reacción química. Yo estoy hablando, por ejemplo, vamos a hacer un líquido. Yo tengo una corriente de agua que va pasando por un tubo y por arriba lo pincho con una aguja de jeringa y le inyecto apenas un par de moléculas o un chorrito de colorante. Se imaginan lo que va a pasar, ¿no? Va a quedar como una estelita de colorante dentro del agua que, a medida que se aleje de la punta de la aguja, se va haciendo cada vez más borrosa y va tomando cada vez más todo el seno del agua. Pero, ¿cómo serían esas moléculas de tinta que yo voy incorporando en el agua? ¿Se difunden rápido? ¿Se meten entre las moléculas de la otra especie química rápido? ¿Les cuesta mucho? ¿No se meten? Eso tendríamos que pensar. En el estado gaseoso que están todos... Sí, se meten, pero en el estado líquido para mí. Bien, vamos al estado líquido. En el estado gaseoso no, en el gaseoso tampoco. Perfecto. En el gaseoso, ¿por qué no? Al contrario. Puedo pensar las moléculas del gas, que están totalmente separadas. Si viene otra molécula de otro gas, ¿vos te crees que se va a difundir rápido en eso o no se va a difundir nunca? Por eso el aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y... Bien. Bien los dos. Se difunde inmediatamente. Inmediatamente el estado. Yo pongo en contacto dos gases y casi al mismo momento que los pongo en contacto ya no puedo diferenciar uno de otro. No los puedo diferenciar más. Están mezclados totalmente. ¿Bien? Un ejemplo podría ser el smog, si no ha quedado muy claro. El smog, tranquilamente. Perfecto. El humo del cigarrillo inmediatamente se difunde en el aire. Si bien lo podemos distinguir porque tiene otra densidad, porque tiene otro color, porque tiene, bueno, un montón de propiedades. Pero ustedes ven cómo inmediatamente se mezcla en el aire. ¿Bien? El que es más fácil es, perdón, no sé si me molesté la pregunta, pero el humo de la marihuana. ¿El humo de qué? De la marihuana. No sé si se puede hablar de ese tema acá en la clase. Pero no sé, no estamos haciendo nada ilegal. No, bueno. Por eso digo, el que más se puede ver mejor es el humo del cigarrillo. Por eso, el humo del cigarrillo. El humo de la marihuana se... Lo que pasa es que en el del cigarrillo tiene otras sustancias que son más... No importa, pero remitámonos a esto que le estoy diciendo, difusibilidad. Se difunde. Una molécula pasa a través, digamos, del cuerpo de la otra especie química. Si tenemos un estado gaseoso, la difusibilidad es instantánea. Es rapidísima. En un líquido cuesta más. ¿Por qué? Porque las moléculas están más juntas. Pero también es alta. Es una difusibilidad alta. Y en el sólido, la difusibilidad es casi nula. Ustedes me dirán, no, pero es nula. No pasa un sólido por el cuerpo al otro. Sí, sí pasa. Si yo pongo... De hecho, han hecho los experimentos. Han puesto una masa de cobre con una masa de hierro. Y han puesto encima uno de otro. Y al cabo de varios años, han visto que algunos átomos de cobre han pasado para el hierro. Pero al cabo de unos años. Es muy poca la difusibilidad. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Profe, según la duda. En el caso de líquidos, si nosotros ponemos agua con aceite, se puede ver las interfaces. ¿Cómo sería ahí? Porque no se difunden. ¿O ven base a la sustancia o materia? No, claro. Yo lo que estoy hablando es propiedades en general. Después tiene la particularidad de la densidad. El aceite y el agua tienen densidades distintas y tienen polaridades distintas. El aceite no es polar, el agua sí es polar. Entonces el agua primero no lo disuelve, no lo diluye. Básicamente disolver es un sólido con un líquido, diluciones son dos líquidos. El agua no diluye el aceite. ¿Por qué? Porque tienen distintas polaridades. El agua es polar, el aceite no. Y ustedes saben que la dilución o disolución es similar con similar. Y después tiene otra densidad. El aceite tiene menos densidad que el agua, entonces flota, si se quiere. Es como, la densidad sería como el peso del volumen. Entonces flota. Pero, profe... Es otra cosa. Ahí no nos metemos... Claro. Espera un segundo, espera un segundo. Compará líquido con algunas moleculitas que van en el... De otra materia que van en el seno de ese líquido. Claro, si me tomás el aceite, sí se va para arriba y flota. Pero ponele otro líquido de densidad similar. Agua teñida, ponele, qué sé yo. Que va a tener otra densidad, obviamente, porque no se tiña la molécula. Si no, son un montón de moléculas juntas. Pero pensamos con una bolita pasando... El jabón. Directamente el jabón. El agua con jabón. No, porque tienen otras propiedades. No se vayan, no está bien eso. Porque eso tiene propiedades de tensiones superficiales que son distintas. Entonces, no. Piensen como si tuviéramos dos líquidos de densidad similar que se pueden mezclar muy fácilmente. Pero el agua y el alcohol, por ejemplo. El agua y el alcohol. No tienen la misma densidad, pero se mezclan, digamos. Porque son moléculas polares, los dos. Entonces, si yo le tiro agua, o le tiro alcohol al agua, o agua al alcohol. Se van a mezclar inmediatamente. Claro, lo que pasa es que son los dos transparentes. Pero si yo tuviese forma de saber cuáles moléculas son de uno. Ustedes verían por dentro que no hay problema en que las moléculas de alcohol pasen por entremedio de las moléculas de agua. Y se alojen ahí. ¿Bien? En el estado gaseoso es más instantáneo eso. Y en el estado sólido no pasa. Prácticamente. Hay difusibilidad, pero es tan baja que se considera nula. Bien, gracias. Cuando escriben, yo creo que están preguntando cosas de la materia. Así que traten de no poner tantos comentarios dentro de ustedes porque me empiezo a perder. Expansibilidad. ¿Qué sería? Posibilidad de que se expanda. En los líquidos. Líquido y gaseoso. En los gases, ¿cómo es la expansibilidad? Es alta, ¿no? Porque se puede expandir y se puede comprimir. En los sólidos, nula. Prácticamente no. En los líquidos también. La expansibilidad es muy... Es como la compresibilidad, ¿no? Casi no se expanden y se comprimen los líquidos. Porque están muy cerca las moléculas. Acá están pegadas directamente. Y están fijas a través de una red. Estas están como si tuviésemos un cubo, o muchos cubitos unos pegados con otros, en las esquinas de los cubos, las moléculas, y lo que serían la unión de las esquinas, la unión de las moléculas de los cubos, serían como las fuerzas atractivas. Entonces, a una molécula no solamente la trae otra que está al frente, la trae la que está al costado, la que está abajo, la que está al otro costado, y la que está arriba, y la que está atrás. Entonces, es mucho más rígida la estructura. ¿Se entiende? Por eso, están quietas. Salvo que se muevan en el lugar, nada más. Es como si tuviésemos unidas las moléculas con fuelles de... Como si fueran resortitos. Se pueden mover en el lugar, nada más. ¿Bien? Presión sobre el recipiente. Este es interesante. ¿Qué sería la presión? Es el choque de las moléculas contra las paredes. ¿Bien? En el sólido, como las moléculas están casi fijas, no hay presión sobre el recipiente, porque las moléculas están quietas. En el líquido hay una presión más alta que el sólido, pero también es, digamos, muy poco considerable. Lo que se nota es el peso, básicamente, que también lo notas en el sólido. Y en el gas sí hay presión. La presión es alta, porque las moléculas del gas están constantemente viajando y chocando entre ellas y contra los recipientes. Forma propia. ¿El sólido tiene forma propia? Sí, tiene. ¿El líquido? No, se adapta. Espectacular. ¿Y el gas? El gas tampoco. No tiene forma propia. Perfecto. ¿Forma del recipiente que lo contiene? ¿Sólido? Digan sí o no. 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 ¿El líquido? Sí. ¿Y el gas? Sí, sí. Muy bien. ¿Movimiento de traslación de sus moléculas? ¿Sólido no? ¿El líquido no? ¿Sólido no? ¿Y los otros sí? ¿Y los otros sí? Bien. Exacto. ¿Tensión superficial? Bueno, después lo vamos a ver, esta propiedad. Así que no la consideren ahora. ¿Sus moléculas ocupan posiciones fijas? ¿Sólido? ¿Sólido sí? ¿Líquido? ¿Líquido no? No, no. ¿Líquido no? Muy bien. No. No, líquido no, tampoco. No, se están moviendo las moléculas del líquido. Muy bien. Vamos rápido. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una característica del estado líquido? En el ejercicio 1-7. Creo que estos son todos del práctico, digamos, los que tienen que hacer ustedes. No corresponde a una característica del estado líquido. Difusibilidad, volumen constante, densidad media, expansibilidad y presión sobre el recipiente. ¿Cuál de todas esas no corresponde al estado líquido? Expansibilidad. ¿Volumen constante y expansibilidad? Volumen constante, ¿por qué no? Si yo tengo un litro de agua, va a tener siempre un litro de agua. Yo lo tiro arriba de la mesa, lo tiro arriba del piso, o lo tengo dentro de un termo de agua, un litro de agua va a ser siempre un litro de agua. El volumen va a ser constante. Lo que no tiene es la forma constante. Tengan cuidado con eso. Bien, densidad media sí, tiene una densidad media. ¿Por qué? Porque los óleos tienen densidades altas, los líquidos densidades medias y los gases densidades bajas. Bien. Expansibilidad. Ahí lo vimos. Es muy difícil expandir, porque a la fuerza de atracción y de repulsión están como en equilibrio, entonces no se pueden expandir. La expansibilidad es una característica que no corresponde al estado líquido. Y la otra es la presión sobre el recipiente. Muy bien. Ejercicio 1.8. El punto de fusión de una fusión. ¿Qué sería el punto de fusión? El pasaje de qué estado a qué estado. Sólido a líquido. Sólido a líquido. Sólido a líquido. Sólido a líquido. Profe, una pregunta antes. ¿De sólido a líquido? Dijeron de líquido a sólido. También. Bien. De sólido a líquido. Bien. Profe, ¿qué ocurre con el mercurio? ¿Con el mercurio qué pasa? Bueno, el mercurio pasa de líquido a sólido y sólido a líquido. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre está intermitente? No, porque depende del punto de fusión que tiene. ¿Qué punto de fusión tiene el mercurio? Claro. Ya nos metemos en líquido. No, no, pero búscalo. No hay problema si no tenés por qué saberlo. No, no, si lo sé, si lo sé, sí, pero era... No, pero no. ¿Por qué lo separaba a la fusión y a la...? No, pasa lo mismo en el punto de fusión. Era menos 40 grados. Miren, yo les voy a compartir. Es menos 173 grados. No, no. Miren, miren. Usen esta tabla, periodo, que está buenísimo. Ustedes se van a mercurio, que está acá. Fíjense, los que están azules son los que son líquidos. Los que están en rojo son los que son gases, y los que están en negro son los que están en sólido. Ahí está la referencia, ¿ven? Acá tienen los tipos de metales, son los alcalinos, los alcalinos térreos, los lantaños, los actinios. Metales de transición, del bloque P, metales, y los otros no metales, y los gases en negro. ¿Bien? Está buenísima esta. Nos vamos al mercurio. Acá está la información del mercurio. No sé por qué me quedó en el litio. Mercurio. Vamos ahí. ¿Qué me dice? Punto de fusión. Menos 38. O sea, punto de fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Menos 38. A temperatura ambiente es líquido. Punto de ebullición, 356,75. O sea que, para la temperatura ambiente, el mercurio siempre va a ser líquido. Acá, ¿qué pueden hacer ustedes? Subir la temperatura. La pueden subir a la temperatura que ustedes quieren en Celsius. ¿Están viendo esta pantalla, no? Sí, profe, me está encantando esta tabla. Van mirando cómo, de acuerdo a los puntos de ebullición, van cambiando los colores. ¿Por qué? Porque el que es líquido se hace gas, el que es sólido se hace líquido. Ahora, en temperaturas bajas no, pero ya van a ver cuando empiece a cambiar. Y miren acá, en esta barrita, te va diciendo la temperatura, cómo va cambiándola. Vamos a cambiar un poquito de acá más rápido, porque si nos ven, ahí ya empiezan a cambiar. El rubidio ya es líquido, el cesio es líquido, el francio es líquido, el galio es líquido. 43 grados, nada más. Estamos casi a temperatura ambiente. Y fíjense acá. Ya la ponemos a 500 grados, y ya tenemos el mercurio que es gaseoso. El mercurio dijimos que era 356. Vamos a poner, miren, 312. ¿Cómo está el mercurio? Líquido. 300, mirá cómo ya el cambio se hizo líquido, el plomo se hace líquido. Mirá, 300 y pico, 356. Lo vamos a poner en 356. ¿Y el oro ahora cuánto es? Ahí lo vemos. 360, el mercurio es gaseoso. Lo pasamos acá, 356, y mirá cómo cambia el mercurio a líquido. ¿Ves? Ahí está. El oro, basta tocarlo, y tenés ahí el punto de ebullición. 2.856 grados Celsius. ¿Bien? Bueno, acá tienen afinidad electrónica, energía de primera ionización, radioatómico, dureza. Esto les va a servir un montón. Esta tabla es muy sencilla. Ponen tabla periódica online y es la primera que les sale. Se llama así. Ahora se las copio ahí en el chat para que lo tengan y la puedan usar. Bájenla. Bueno, propiedades no hace falta. Le va a salir, pongan pitchable.com y les va a salir esto. ¿Bien? Vamos. Vamos a compartir lo otro que estamos viendo. Es muy buena esa tablita, chicos. Muy buena. ¿Dónde estaba? Dios. Me perdí. Acá. Vamos a seguir porque nos quedan un montón todavía. Están viendo transformaciones físicas y químicas, ¿no? Se lo voy a ocultar un poquito. Dice cargando. Ah, está cargando todavía. Ahora sí. Bien. Habíamos visto propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas, recuerden que eran las propiedades que podían ser medidas sin que cambie la estructura de la materia y las propiedades químicas eran justamente las contrarias. Las que para medirlas tenemos que cambiar la estructura de la materia. ¿Está bien? Una transformación física no hay nada que indique que se ha formado una nueva sustancia. Una transformación física. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo caliento un metal, el cambio de temperatura al metal o el cambio de estado. Por ejemplo, yo tengo agua líquida y pasa agua en vapor. ¿Cambió la sustancia? No, la sustancia sigue siendo agua. Lo que ha cambiado es el estado de la sustancia. ¿Bien? Entonces, es una transformación física a las que involucran a propiedades físicas, básicamente. ¿Está bien? Por ejemplo, una destilación. Yo tengo acá una solución con sal, está diluida, digamos, una solución salina. Le agrego calor, o sea, lo que estoy haciendo es aumentando su temperatura, acaba en forma de vapor, se condensa, porque el vapor va pasando por acá, al pasar agua fría por alrededor, condensa ese vapor y cae en forma de agua líquida y destilada. Y la sal, ¿dónde queda? Y la sal va quedando pegada acá en el vidrio este. Esto para medir la temperatura, esto también lo vamos a ver. Esto se llama un destilador, así se destila agua. ¿Bien? ¿Qué más? Transformación de energía térmica en energía mecánica. Yo tengo agua, la caliento, la hago vapor, el vapor lo que va a hacer es empujar el pistón de este cilindro. Esto, con la biela, va a correr por acá, con una biel excéntrica, lo que va a hacer es mover la rueda y esto genera electricidad. Entonces estoy transformando energía térmica en electricidad, por ejemplo. O en energía mecánica de la rueda, cualquiera de las dos. Esto es una transformación física, no ha cambiado la materia, no dejó de ser agua. Y lo otro, partió una piedra, digamos, no deja de tener las mismas características que tenía antes de partirse. Nada más que la única propiedad que ha cambiado es, no sé si quieren, el área superficial, si quieren el tamaño, si quieren la masa de cada una, porque antes de una sola, ahora son dos, pero son todas propiedades físicas. No cambia la materia. ¿Bien? Y las transformaciones químicas implican la formación de una nueva sustancia. Por ejemplo, la oxidación. ¿No es cierto? Yo tengo oxidación y lo que estoy viendo es que se ha transformado de un hierro molecular, un hierro en estado neutro, digamos, o puro, ha pasado a un estado oxidado. Puede ser ferroso, férrico, o una conjunción de los dos. ¿Bien? Por más que, obviamente, los átomos sean los mismos, no de más que están reordenados. Nosotros somos hijos de los átomos que aparecieron en el Big Bang. O sea que nuestros átomos, que tienen, en su caso, 17 años, 18 años, que conforman su cuerpo de 18 años, son átomos que tienen miles de millones de años. Son los mismos átomos que se produjeron en el Big Bang. O sea que somos tan viejos unos como otros. Otra reflexión filosófica. El herrumbre, el óxido, ferroso, por eso tiene ese color rojo. La fotosíntesis, recibe energía del sol, agua de las raíces, y lo que hace es liberar oxígeno, y tomar también dióxido, y produce moléculas complejas. Son todas, fíjense que los productos son distintos a los reactivos. Yo tenía agua como reactivo, tenía dióxido como reactivo, y lo que tengo ahora son moléculas orgánicas complejas compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, fundamentalmente, a través de la energía solar. Por eso se da este proceso de día, porque necesitan energía solar. De noche, ¿qué hacen las plantas? Hacen al revés, respiran como nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió la diferencia entre transformaciones físicas y químicas? Está muy íntimamente ligado con propiedades físicas y químicas. ¿Bien? Fíjense esto. Se enciende un fósforo y se sostiene bajo un trozo de metal frío, observándose lo siguiente. El fósforo arde, el metal se calienta y se deposita hollín, o sea, restos de carbono, restos materiales de carbono, sobre el metal. Se pone negro. ¿Cuál de estos cambios es una transformación física y cuál de estos cambios es una transformación química? Díganme. Las físicas, ¿cuáles son? ¿Cuál? El fósforo y la física y la otra. Esperen, 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 vamos de a uno. Hablé una chica primero y que ella diga la primera. El fósforo arde, ¿qué es? Es decir que el fósforo arde es química, porque se va a confundir con consumiendo y se transforma en carbono. Perfecto, perfecto. No, no se transforma en carbono. ¿Cómo se va a transformar en carbono? No, no sé, perdón, no era lo que quería decir. Ah, bien, bien, bien. El fósforo se combina con oxígeno y da un compuesto oxidado de fósforo, por eso libera energía, una reacción muy exotérmica y es lo que nos da la llamita. La llamita se da también porque el fósforo está hecho de madera. De oxígeno. Si vos hicieses un fósforo de metal, no ardería, solamente haría el ruido y la luz del principio, pero después no te queda la llama, porque no tenés con qué quemar. Bien, ahí se quema el carbono de la madera, está perfecto. El metal se calienta, ¿quién dice? ¿Qué es eso? Física. El metal se caliente es física. Física, pero es física. Claro, cambia la materia, pero se alina. Bien, es así, tal cual. Bien, muy bien. ¿Y la última? Para mí es física. La última sería química, porque sí hay un cambio, hay un cambio de transformación, claro. Bien, esta siempre fue polémica. Por fricción, por fricción, por calor y se transforma en una llama y eso libera carbono en forma gallina. Bien, esta siempre fue polémica y yo no les puedo decir que está mal lo que han dicho. Yo hubiera dicho es una transformación física. ¿Por qué? Porque lo único que ha pasado es que se ha depositado carbono en la superficie del metal. No ha cambiado ni el carbono ni el metal, pero si vos tomás como que el carbono viene de la madera y se combustionó con el oxígeno y cambió al dióxido y después el hollín que es el carbono que no se quemó te va a ir. Bueno, ahí se puede pensar en una transformación química. Vamos a hacer lo siguiente, piensen como que es solamente partículas materiales depositándose sobre un metal. No ha cambiado ni el metal ni la partícula de de carbono. Entonces sería una transformación física. ¿Se entiende? Profe, ¿qué? ¿Una aleación es una química? No, básicamente no. ¿Vos sabés que no? Una aleación... Yo le pregunto por el carbono y el hierro que forman acero. Sí, pero no se combinan químicamente, se combinan molecularmente en estructuras cristalinas. Acero es una combinación. Profe, déjenme terminar una explicación. El acero es una aleación entre hierro y carbono. Carbono en muy bajísimas proporciones, en porcentajes de cero y pico, digamos, por ciento. Hasta un seis por ciento de carbono se considera que es una aleación de un acero. Hay distintos tipos. Bueno, de acuerdo a cómo vos preparés, digamos, esa combinación, se van a dar en distintas estructuras cristalinas. Es como medio más complejo que una combinación química. Una combinación química es tener hidrógeno por un lado, oxígeno por otro y sale agua. El agua es totalmente distinta al hidrógeno y al oxígeno. Tiene propiedad distinta, qué sé yo. Está bien, vos me decís, la aleación también es distinta, sí, pero es más un ordenamiento cristalino. En un... Profe, yo no le llamaría combinación. ¿Cómo podemos probar a ciencia cierta que si nosotros juntamos hidrógeno y oxígeno convertimos en agua? Porque en un laboratorio vos, si tomás una molécula de hidrógeno y una molécula de... O sea, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno y la juntás mágicamente, o sea, no mágicamente, claro, pero, digo, aparece así desde la misma nada, agua, no. Siempre la pregunta que nos sale es cómo pasamos del papel o de la teoría a la práctica y cómo pueden ser que las cosas se planteen como si fuesen muy sencillas y después son bastante difíciles. No en todas las condiciones se dan lo que el papel dice. Tiene que haber condiciones de presión y temperatura. Entonces, el hidrógeno y el gas y el oxígeno son gaseosos. Si nosotros liberamos hidrógeno a la atmósfera, inmediatamente se produce agua y se supone que el oxígeno en la atmósfera o en el aire está en forma de mezcla. Entonces, tranquilamente se podría combinar inmediatamente con el hidrógeno que yo libero y darme agua. No siempre pasa eso, en general no pasa así porque las condiciones de presión y temperatura no se están dando. Hay que ver siempre que vos tenés una parte en la teoría que sería si yo combino A con B que me da y en la práctica involucran energías también. Energías, orientaciones, de las moléculas involucran un par de variables más que no te lo dice la teoría. Yo pongo hidrógeno más oxígeno da agua. Listo, eso es lo que me dice la teoría. En la práctica me dice guarda que eso está bien pero hay otras variables que influyen en que dé agua o no dé agua que es la presión, la temperatura, la orientación de las moléculas, los choques efectivos. por eso se vive casi carbono en un espacio sin ninguna alteración por miles de años nunca se transformaría en diamante porque no sería un cambio de presión. Sí, bueno, por ahí. ¿Se entiende? Vamos a seguir. No, sí, se entiende, pasa que a mí me gusta preguntar todo. ¿Cuánta energía se necesitaría se necesitaría para formar agua liquida? Bien, se los dejo a ustedes. Vayan y busquen entalpía de reacción, así pónganlo entalpía porque la entalpía sería la energía que uno intercambia en una reacción química a presión constante. Búsquenlo, entalpía de reacción del agua y me van a venir a decir respuesta. Lo que pasa es que la medida no es muy intuitiva, está en Joule y el Joule no lo manejamos nosotros como una medida muy sencilla. Busquen en calorías que por ahí en calorías la podemos referenciar un poquito mejor. Eso para la próxima. Por favor, así luego lo podemos saber. Ya les voy a explicar de dónde sale esa energía. Bien, vamos al segundo ejercicio. Fíjense, leer con atención el texto y resaltar la transformación física y química que se experimentan en el relato sí corresponde. Esto se los dejo para que lo hagan ustedes, pero fíjense. Se enciende la hornalla con un encendedor, se coloca un recipiente con agua, se deja hervir. Ya tenemos una soledadación y tenemos una propiedad física y una química. ¿Cuál es la química? La transformación química. Se enciende la hornalla. Claro, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Quemando qué? ¿Combustionando qué? El metano. El gas. Perfecto, muy bien. Y después la transformación física, ¿cuál es? Y el agua que se pone a hervir. El agua que se pone a encartar. Muy bien, muy bien las chicas, muy bien las chicas. Bien, así siguen haciendo todo lo demás. Vamos con elementos, ¿cómo se llama? Estoy viendo la hora. Elementos compuestos y símbolos. Tenemos un elemento, la definición de elemento como sustancia simple, constituyente común a una sustancia simple y a sus variedades alotrópicas. Por ejemplo, el oxígeno, ¿cuál es el elemento que constituye el oxígeno? Se llama oxígeno, aunque parezca a sonso. Pero el elemento que constituye a la sustancia simple ozono, que es el de al lado, el O3, también es oxígeno. ¿Se entiende la diferencia? Lo que pasa es que muchas veces nosotros al elemento y a la sustancia simple la denominamos de la misma forma, muchas veces. ¿Me siguen? Por ejemplo, el elemento constituyente del grafito, ¿cuál es? El carbono. El carbono. Muy bien. Perfecto. Mirá, han puesto ya el calor de formación, buenísimo. Una reacción exotérmica. El elemento constituyente del carbón, ¿cuál es? El carbón. El carbón, no. Acuérdense que hay una diferencia entre carbón y carbono. Carbono es el elemento. Carbono sería como el mineral, digamos. El elemento constituyente del diamante, ¿cuál es? El carbono. Muy bien. Igual que el del grafeno. Qué genia. Bien, del grafeno, gran material el grafeno. Bueno, se dan cuenta lo que es el elemento, sería como el átomo, de cuál átomo está constituido. La sustancia simple, ahí sería, grafito, diamante, carbón. ¿Se entiende? Las variedades alostrópicas sería. Eso, son variedades alotrópicas. diatómicas, bueno, las moléculas diatómicas, que sería el hidrógeno, el hidrógeno, y bueno, y todo eso, las moléculas monotómicas y las moléculas octotas. Sí, pero el hidrógeno. Se la consideran elementos porque no pueden ponerse. Sí, está bien, pero no todas son, no porque tengan dos átomos en la molécula son alótropos. Por ejemplo, el hidrógeno es una molécula que es diatómica, hay dos átomos de hidrógeno, pero no siempre es un alótropo. El oxígeno, sí, oxígeno 2 y oxígeno 3 son variedades alotrópicas del oxígeno. El oxígeno 2 es el molecular, es la molécula que conocemos del oxígeno más común, pero la de ozono también está constituida por el elemento oxígeno. Bien, sería esta que está acá. Profe, ¿y sus isótopos también contarían? Bueno, pero los isótopos son como si fueran las distintas, como si fuera una familia con distintos elementos de la familia. Porque si, bueno, tenés los hijos, hay uno que tiene un protón, otro que tiene dos, un neutrón, otro que tiene dos neutrómetros, otro que tiene tres neutrómetros, pero el DNI, el ADN de ellos es el mismo, que es un protón y un electrón. Son otra cosa, pero no, el elemento sería hidrógeno, oxígeno, carbono, los elementos que figuran en la tabla periódica. Bien, no es lo mismo que una sustancia simple. La sustancia simple es la sustancia que conforman. Por ejemplo, todos los metales, la sustancia simple está conformada por el mismo elemento, por un átomo del mismo elemento. Pero en los no metales, no, la sustancia simple, oxígeno, que es esta, está conformada por dos átomos del elemento oxígeno. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, profe, sí, profe. Bien, los elementos, elementos, son los que figuran en la tabla periódica, básicamente. Se combinan químicamente para dar compuestos. Fíjense la diferencia entre un compuesto que está compuesto, está combinando otros elementos. Y la unidad constituyente de estos últimos, de los compuestos, es una molécula, que es una combinación invariable de átomos de los elementos involucrados. ¿Qué sería invariable? Que no va a cambiar nunca, o sea, el agua va a ser siempre H2O, va a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, siempre. Guarda con los micrófonos abiertos, no sé si por ahí están diciendo cosas que... ¿Se entiende? Entonces, un elemento es el hidrógeno, el cloro, el volfráneo, el sodio, el oro, la plata. Por más que el cloro en forma molecular como molécula de cloro involucre a dos átomos de cloro, dos átomos del elemento cloro. ¿Bien? Bueno, eso es un elemento. Vamos con los compuestos. Lo otro era sustancia simple, ahora esto es sustancia compuesta. Y tengan cuidado con la diferencia. Cuando las sustancias están formadas por átomos de dos o más elementos diferentes, unidos químicamente en una proporción constante como el agua, H2O, se denominan sustancias compuestas o simplemente compuestos. ¿Y cuál es la diferencia? Yo tengo una molécula de oxígeno y una molécula de agua. O si quieren, la reacción química, hidrógeno, oxígeno y agua. Entienden que la molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno. Entienden que la molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Pero las dos están conformadas solo por átomos de la misma especie, del mismo elemento. ¿Bien? Entonces, son sustancias simples. En cambio, el agua, que tiene moléculas de hidrógeno y de oxígeno, si bien son proporcionalmente fijas, son proporciones constantes, no se mueven, pero al tener más de un elemento, ya es un compuesto. Y se llama sustancia compuesta. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo una muestra de dos gases. De gas azufre y de gas dióxido de carbono. ¿Cuál es una sustancia simple y cuál es una sustancia compuesta? El azufre es una sustancia simple y el dióxido de carbono es compuesta. Muy bien. Bien. Si todos y todas lo entienden, seguimos. Vamos. Estas sustancias solo pueden descomponer. Ah, ¿yo puedo descomponer la sustancia compuesta? Claro. Lo que no puedo descomponer en cosas más simples es a la sustancia simple. ¿Se entiende? Yo tengo una molécula de oxígeno. ¿La puedo separar? Sí, separo en dos átomos de oxígeno, pero no dejan de ser oxígeno. Y cuando lo suelte, cuando deje de estimularlos externamente, se van a volver a juntar y se van a hacer moléculas de oxígeno de nuevo. ¿Está bien? ¿Qué me preguntaste? No, que eso se explica mejor en la química orgánica. Cuando es monocarburato, ¿cómo se llama? Bueno, cuando te acordes no vas a decir. No, perdón, es que, perdón, perdón, estoy... No, pero no hay problema, no hay problema. Si uno se puede olvidar o equivocar, no hay problema. Acá todos nos podemos equivocar, no se hagan ningún problema. Vamos para adelante. Yo prefiero que participen y no que estén callados y no digan nada. Tampoco para tirar un raquetazo al aire, un bolazo, pero bueno, si ustedes creen que está bien, lo tienen que decir. No van a encontrar nunca un no de mi parte. Bien, bueno, se entiende la diferencia entre los dos. Entonces dice, las sustancias compuestas solo pueden descomponerse por métodos químicos en otras sustancias más simples y lo hacen siempre en la misma relación de masas. Bueno, ahí vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, tengo agua, ácido sulfúrico, amoníaco, cloruro de potasio. Esto yo lo puedo descomponer, por ejemplo, el amoníaco. Yo puedo descomponer de nuevo en sustancia simple nitrógeno y sustancia simple hidrógeno. Sí, claro, pero no lo puedo hacer por métodos físicos. ¿Qué sería un método físico? La filtración, por ejemplo, o la evaporación, lo que sería la destilación. Si yo tengo un agua con con piedras, pónganle, o con piedras muy finitas, arena, ¿cómo podría separar el agua de la arena? Y le pongo un filtro con la trama lo suficientemente pequeña para que se queden atrapadas ahí las partículas de arena, las piedritas, y pase el agua, ¿no es cierto? Bueno, no hay forma de que el amoníaco lo separe en sus componentes originales, hidrógeno y hidrógeno, poniéndole ningún tipo de filtro. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, agregarle electricidad. Con electricidad yo rompo el enlace de nitrógeno. No. El catalizador tiene otra función, ya la vamos a ver. Pero, por ejemplo, yo necesito romper el enlace de nitrógeno hidrógeno y lo que tengo que agregarle es electricidad, por ejemplo. Entonces, por métodos químicos o por métodos de este tipo, solamente los puedo romper. No puedo separarlos por métodos físicos, ¿bien? ¿Alguien escribió? Filtración, claro, yo no puedo, por filtración, no puedo separar, sí puedo separar el agua con arena, como dijiste vos recién. Lo que no puedo separar es el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno, ¿no? Bueno, el símbolo químico, todos los elementos se le ha asignado un símbolo químico constituido por una o dos letras. Denme un ejemplo de un símbolo químico de una letra. ¿Hidrógeno? Hidrógeno. Hidrógeno. Bien, ¿potasio? K, el potasio. Por carbono. Potasio es K. ¿Y otro que es K? ¿Cuál es? El criptón. No, no, no. No, el calcio. Igual es muy malo. El calcio es K. Por eso es K. S-A. Es muy malo. K-A. Es como K-A. La calcio es C-A. Bien, el criptón tiene cuántas letras, dos letras, K y R, ¿sí? Dos. ¿Por qué? Por criptón, como... El titán era T, nomás. ¿O T-I? No. ¿T-I no es? T-I. T-I, muy bien. ¿Y el sodio, cómo es? N-A. 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 ¿Y por qué se llama N-A? ¿Qué tiene que ver el N-A con el sodio? Es como se nombraba en latín, ¿no? Bueno, ¿y cómo se nombraba en latín? Ya que estamos. Nadie, me creo. N-A-T-I-U-M. Muy bien. N-A-T-I-U-M. Y ustedes, fíjense, si van por la calle y escuchan hablar o algún pariente de usted, algún amigo que dice el fierro, no, porque dame eso que tiene fierro. ¿Qué le dicen? No, no hables mal, ¿no es cierto? Le dicen, no, es hierro. Y encima toman aire, así como es hierro. El hembraie, hembraía, hembraía. No, pero escuchame, escuchame, no se vayan, no se vayan, porque ahí nomás ya empiezan la chacota. Escúchenme, fierro. Si ustedes se van al origen etimológico, qué tal, de la palabra, lo pueden ver incluso a través del símbolo químico del hierro. ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? F-E. F-E. F-E, que significa en latín, es la abreviatura de latín ferrum, ¿no es cierto? Ferrum. Si uno va hablando y va deformando un poco la palabra ferrum, está más cerca de fierro que de hierro, ¿o no? Sí. Y nos hacemos los cancheros y las cancheras, ah, qué mal que hablas, qué mal que hablas, no, yo hablo latín, digo fierro, hablo latín, ¿entendés? Ah. Es un romance, bueno, no. Claro, pero es como el que te dice hello, how are you, y en realidad ni saber lo que significa. Bueno, qué sé yo, tantas cosas no sabemos lo que significa y tantas cosas mentimos, la mitad más uno dicen y mienten, qué grande, bueno, sigamos, 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 ahí tienen los elementos, mirá, el itrium, itrio en español, tradicional o latinizado, mirá, iodum, stevium, mirá, antimonios, por eso se llama S-B, por stevium, buenísimo está esto, sulfur, por eso se llama azufre, voy a decir que tiene que ver la S, y le hubieran puesto la A, bueno, por viene de sulfur, fósforo, fósforo, natrium, sodio, no sé por qué tiene acento en la O, pero no importa, esto lo saqué, es una imagen que saqué de algún lado, el torio, espectacular ese elemento, veá, TTH, tulio, tulium, TM, disprosium, bueno, está buenísimo, está buenísimo, para que vean de dónde, el mercurio, ¿por qué HG? porque es hidrarium, el oro viene de au, ¿cómo? ¿cuál es su elemento favorito? mirá que buena pregunta, no la tenía, pero el torio me gusta mucho, no sé por qué, y fíjense que acá la plata, argentum, ¿a qué le suena? Argentina, mira papá, Argentina, tal cual, bueno, viene de ahí, el nombre de nuestro país viene de acá, cuprum, cobre, ¿ves? seguro, voy a decir que tiene que ver con el cobre, no es cubre, bueno, es cuprum, calium, mirá potasio, buenísimo, calium, espectacular, bueno, ahí tienen, sigamos, ¿cuántos vamos? Uy, faltan 10 diapositivas más, bien, indicar los símbolos químicos de los siguientes elementos, va, se los puse acá, esto la verdad que no está animado, acá debería aparecer esto después, acá están, bien, por ejemplo, el calcio, o sea, el cromo, no, no está el del cromo, me faltó el del cromo, ¿cómo es el del cromo? CR, CR, muy bien, vanadio, bien, muy bien, muy bien, vanadio, es B, corta, volframio, volframio, bien, iridio, ese no sé cuál es, uranio, carbono, iridio, iridio, profe, no nos va a hacer escribir nuestros nombres a la tabla, como hacían, con los elementos, como hacían los profesores, no, nunca se me ocurrió eso, nunca se me ocurrió eso, con los míos no se puede, bueno, sigamos acá, ven, mirad arriba, mirad acá abajo, CL, ¿qué es? cloro, cloro, este, odio, este, odio, cesio, cesio, bien, ¿este? borro, muy bien, muy bien, azuzo, sufre, pobre, pobre, bien, manganeso, el manganeso me gusta mucho, che, me gusta mucho el manganeso, tiene mucha onda el manganeso, ¿este qué es? guarda que son distintos, guarda que son distintos, y uno se confunde muy rápidamente, ¿este? oro, ¿este? oxígeno, oxígeno, mercurio, mercurio, radio, radio, ¿y este? el torio, muy bien, espectacular, espectacular, fíjense acá, acá nos vamos a dar cuenta, indicar cuáles son elementos, o sustancias simples, y cuáles son compuestos, acá en realidad no está bien dicho elementos, cuáles son sustancias simples, y cuáles compuestos, sustancias simples, ojo, elementos, este por ejemplo, es una sustancia simple, y un elemento, a la vez, pero de todo esto, este P, subíndice 4, ¿qué sería? ¿una sustancia simple, o una sustancia simple? ¿una sustancia simple? ¿sería un elemento compuesto? ¿una sustancia simple? No, sería simple, porque es una sola molécula, o sea, tiene 4, y tiene átomos del mismo elemento, eso es lo que está diciendo, cuatro átomos, pero son una sola molécula, espectacular, no, todos son una sola molécula, no, bueno, sí, lo que pertenece, es al mismo elemento, me percé mal, me percé mal, bien, está bien, entendí que ibas hacia allá, yo te corrijo para que uses el... No, sí, justamente yo, yo, yo me muestro así, porque acepto la corrección, buenísimo, dale, quiero que me corrija, profe, quiero aprender yo, y si estoy para eso, claro, esta segunda molécula, CO2, ¿qué es? Compuesto, 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 esta H2O, ¿qué es? Compuesto, compuesto, grafito, compuesto, el MCO, carbono, el elemento, sustancia simple, una que puede ser que no es elemento, sustancia simple o sustancia compuesta, grafito, sustancia simple, está compuesta por átomos del mismo elemento, ¿está bien? AU, ¿qué es? Sustancia simple, el elemento, el elemento en realidad igual, sí, pero también puede ser una sustancia simple, es el ADN, es una sustancia simple, además de ser elemento, ¿bien? Pero es sustancia simple, acuérdense que el elemento también es una sustancia simple, O3, ozono, y que es, muy bien, una sustancia simple, perfecto, HCL, ácido clorhídrico, compuesto, bien, compuesto, no digan siempre ácido clorhídrico, porque no siempre es ácido clorhídrico, ¿cuándo es ácido clorhídrico? cuando está diluido en agua, cuando es gaseoso, se llama cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, ¿verdad? es verdad, por defecto, por defecto es cloruro de hidrógeno, porque si está en agua, también sigue siendo cloruro de hidrógeno, porque tiene carácter gaseoso, claro, cuando es gas, se llama cloruro de hidrógeno directamente, y cuando es líquido lo podemos llamar, o cuando es diluido en agua, lo podemos llamar ácido clorhídrico, porque tiene propiedades ácidas, el de abajo, pero no debería estar especificado, profe, sí, pero si no está especificado es cloruro de hidrógeno, acordate, si no está especificado el estado físico, se considera que es gaseoso, por defecto, ¿está bien? sí, la de abajo, ¿qué es? peroxido de hidrógeno, peroxido de hidrógeno, peroxido de hidrógeno, agua oxigenada, y es una sustancia compuesta, perfecto, bueno, lo demás lo siguen ustedes, bien, vamos, bueno, eso tendríamos que terminar, terminó de haber terminado la clase pasada, me parece, miren qué lindo, sustancias puras y mezclas, vamos a seguir, porque esto está bueno, seguirlo con el mismo ímpetu, sustancias puras y mezclas, fíjense, las sustancias puras, son sistemas homogéneos de un solo componente, la composición es fija, no pueden separarse por medios físicos, la temperatura es constante durante cambios de estado, ahí están los ejemplos, pero yo les pregunto algo, por estas definiciones, sistema homogéneo de un solo componente, composición fija, no se pueden separar por métodos físicos, y la temperatura es constante durante cambios de estado, ¿el agua es una sustancia pura? ¿le pregunto? Sí. Sí. Vende. No, no, sí es, siempre es una sustancia pura. Sí es, ¿el dióxido de carbono es una sustancia pura? Sí. Bien, ustedes saben que hemos nombrado dos sustancias compuestas, agua y dióxido de carbono, bien, entonces podríamos hacer un paralelismo, decimos, todas las sustancias compuestas son sustancias puras, solo que para cumplir, tiene que cumplir esta condición, que es un sistema de un solo componente, o sea, un sistema homogéneo que esté compuesto solo por sustancias compuestas, ¿está bien? Por la misma. Y si yo les digo, tengo gas oxígeno, ¿es una sustancia pura? O sea, ¿cumple con estas condiciones? Gas oxígeno. Sí. Sí. Entonces, las sustancias puras pueden ser simples o compuestas. ¿Se entiende? Ven que acá entran las categorías de las dos anteriores que vimos. Son puras. Ahí serían monocomponentes. Monocomponentes, exacto. No, nada que ver. Sí, 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 las moléculas son las mismas, pero no significa que las moléculas deban tener átomos de un solo elemento. ¿Me entienden ahí esa diferencia? Sí, pero bien. Las mezclas son sistemas homogéneos o heterogéneos, también pueden ser heterogéneos, pero digo, también pueden ser homogéneos, formados por dos o más componentes y la composición es variable. Por ejemplo, agua con sal. Sal diluida en agua, disuelta en agua. Es un sistema, es un sistema, puede ser homogéneo, o puede ser heterogéneo, de acuerdo a la cantidad de sal que le eche. Ponerle que le eche poquita sal, y se disuelve toda en el agua. Es un sistema homogéneo, bien, pero está formado por dos o más componentes, y la composición es variable, ¿por qué? Si bien la molécula de sal o de cloruro de sodio es invariable, y la molécula de agua es invariable, pero la composición total, yo puedo variarla, yo le echo más sal o le echo menos sal. ¿Se entiende? Bien. Claro, porque si se pasa de sal, empieza a precipitar, y ahí sería heterogéneo, no sería homogéneo. Exactamente, y si le pongo menos sal del límite de precipitación, digamos, de solubilidad, ahí sería homogéneo, porque está todo soluble. Bien, pero suponete que el límite de solubilidad, de X cantidad de agua, sean cinco cucharadas, ¿no es cierto? Yo le echo cuatro, y entonces los tengo en estado, ¿qué? Homogéneo, un sistema homogéneo, ¿bien? ¿Entiendes? Menos cucharadas es homogéneo. Pero, ¿qué pasa si hay, yo tengo dos distintos, y le echo en uno dos cucharadas, y en otro cuatro? Son homogéneos los dos, ¿no es cierto? Pero hay uno que tiene menos cantidad de sal que en el otro. Entonces, la composición, la proporción, es variable. Siguen siendo homogéneos, y es una mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos cloruro de sodio, y agua por otro lado. Si bien sus moléculas son invariables, pero la cantidad de moléculas de uno y del otro, no son invariables. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Y, la temperatura es variable durante los cambios de estado. ¿Por qué? Piensen lo siguiente, si yo tengo diez moléculas de agua, y pónganle, no sé, dos moléculas de cloruro de sodio. ¿Bien? El punto de ebullición del agua, o de la solución, va a ser distinto al del agua pura, y al del cloruro de sodio puro. El punto de ebullición se va a parecer más, al del compuesto que esté en mayor cantidad, que va a ser en este caso el agua. ¿Bien? Pero va a estar influido por el punto de ebullición, que tiene el cloruro de sodio, que es muy alto. Entonces, el punto de ebullición del cloruro de sodio en solución, va a ser más alto que el del agua pura. ¿Cuánto más alto? Depende la cantidad de moléculas que haya, de cloruro de sodio. ¿Qué pasa si yo pongo a hervir eso? Bueno, se va a hervir de las diez moléculas de agua, y las dos de cloruro de sodio. En algún caso, van a pasar algunas moléculas de agua al estado gaseoso. Entonces, van a quedar menos moléculas de agua, y las mismas dos moléculas de cloruro de sodio. Entonces, esa nueva composición, va a estar afectado, su punto de ebullición, por la misma relación entre las moléculas de uno y otro. Si va disminuyendo la cantidad de moléculas de agua, y la proporción de moléculas de sal, con la del agua, va creciendo, porque va a llegar un momento, por ejemplo, que se van a evaporar. Casi todas las moléculas de agua, y me van a quedar dos moléculas de agua, y dos moléculas de cloruro de sodio. Y ahí la proporción va a ser de 50 y 50. Va a disminuir la proporción de agua, y va a aumentar la proporción de cloruro de sodio. Bueno, se va a ver afectado por todo eso. ¿Se entiende? Entonces, el punto de ebullición va a variar, en el transcurso de toda la ebullición, porque al principio hay mucha agua, y al final va quedando cada vez menos agua. Entonces, el punto de ebullición va cambiando. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. ¿Una pregunta? Sí, profe. ¿La emulsión entraba dentro de las mezclas? ¿Cómo, cómo? Las emulsiones entraban dentro de las mezclas, ¿verdad? En heterogéneo, creo. En heterogéneo, sí, porque tienen propiedad de... ¿Lo pueden separar físicamente? ¿O sí? ¿Lo pueden separar físicamente? Los compostos. Sí, fíjate que dice, que es un sistema que puede ser heterogéneo, o sea, que ahí ya cumpliría algo, y está formado por dos más componentes. Una emulsión tiene dos componentes, por lo menos, o sea, el huevo y el aceite. ¿Cuál es una emulsión muy conocida para nosotros? La mayonesa. La mayonesa, o el champú. Bien, o el champú. Entonces, por ejemplo, vamos con la mayonesa, que es más fácil de ver, que tenemos la albúmina, que es el huevo, y el aceite. Listo, son dos componentes, entonces una mezcla. Pero es más complejo que una mezcla, porque tiene, se analiza a nivel más micro, digamos, es más complejo. Pero bueno, podría ser, entraría acá en esta categoría. Fíjense, presten atención a estos cuadritos, que se los hice yo, no los saqué de ningún lado, los fui haciendo yo, y me parece recontra interesante cómo podemos distinguir las distintas cuestiones. Fíjense, yo tengo la materia, cualquiera sea, gas, hidrógeno, dióxido de carbono, madera, agua con sal, agua con limaduras de hierro, lo que quieran ustedes, materia, lo tengo acá. Me tengo que hacer una pregunta primero. ¿Se puede separar por métodos físicos? Bien, hay dos posibles respuestas, sí y no. ¿Qué sería un método físico? Filtración, todos métodos que no involucren cambio de materia, ruptura de enlaces, bien, de enlaces intramoleculares. Entonces, por ejemplo, la filtración es un cambio, un método físico, la evaporación es un método físico, la cristalización es un método físico, bien, y un método químico que sería, por ejemplo, electricidad, electrólisis, ruptura de moléculas debido a electricidad. Piénsenlo por ahí. Si yo la pregunta, ¿se puede separar por método físico? La respuesta es sí, entonces es una mezcla. Bien, si la respuesta es no, es una sustancia pura. Si es una sustancia pura, puede ser un compuesto o una sustancia simple, como elemento. Sustancia compuesta, sustancia simple. Y la pregunta que me tengo que hacer para saber estos dos es si se puede separar por método químico. Por ejemplo, ¿la molécula de agua se puede separar por método químico, por electrólisis? Sí, yo le aplico electricidad y separo hidrógeno y oxígeno. Si yo tengo una molécula de oxígeno, ¿la puedo separar por método químico? No. ¿Se entiende el concepto? Los compuestos todavía aceptan una separación más en sus elementos. Una vez que tengo hidrógeno y oxígeno, ya pasa a ser elemento. ¿Lo puedo separar por método químico? No. Ya tengo por separado. ¿Se entiende eso? Entonces, materia. ¿Se puede separar por método físico? Sí o no. Si es no, es una sustancia pura. Si es sí, es una mezcla. Y si es no, a la sustancia pura tenemos que agregarle otra pregunta. ¿Se puede separar por método químico? Sí o no, es compuesto o elemento, sustancia simple. Bien. Si la respuesta es sí, si se puede separar por método físico, sabemos que es una mezcla. Si es una mezcla, tenemos que preguntarnos. ¿Es uniforme en todas sus partes? Sí, es una mezcla homogénea. Y si la respuesta es no, es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, yo tengo aceite y agua. Bien. ¿Se puede separar por método físico? O sea, por ejemplo, decantación. Bien. Entonces, una mezcla. ¿Es uniforme en todas sus partes, el aceite y el agua? Díganme ustedes. Sí. El aceite por un lado, el aceite por un lado y el agua por el otro. Bien, pero uniforme significa que si yo mido propiedades en el aceite y las mido en el agua, me tienen que dar las mismas propiedades. ¿Tienen las mismas propiedades? Ah, no, entre ellas no. No. Son un efecto. Entonces, si la respuesta es no, la mezcla es heterogénea. Bien. Entonces, vamos por ejemplo, agua con sal, pero debajo del problema. es un punto de solubilidad, o sea, disuelta completamente. Se puede separar por método físico? Sí. ¿Y por? ¿Y por? ¿Por agudición? No, por bajar la temperatura, por ejemplo, para que disminuya la solubilidad. Entonces, es una mezcla. ¿Bien? Es uniforme en todas sus partes, agua bien disuelta, o sea, sal bien disuelta en agua. ¿Es uniforme? Sí. Entonces, es una mezcla homogénea. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ven cómo podemos diferenciar uno de otro? Está buenísimo el cuadrito. El cuadrito está buenísimo. Sí. ¿Hay alguna excepción de algún compuesto que, o sea, que sea compuesto, pero que no se pueda separar por algún método químico? No. Bien, gracias. No, no, no hay, no hay, no hay. Todo, digamos, aportándole la suficiente cantidad de energía, siempre los enlaces tienen un límite de rotura. En enlace químico, enlace intramolecular, que me está uniendo, por ejemplo, el carbono con el oxígeno, para darme dióxido de carbono, yo lo puedo romper. Si lo puedo romper en algún momento, puedo separar el carbono y el oxígeno. Y si lo puedo separar, ya estoy hablando de un compuesto que se separa en sus elementos, sí o sí. Bien, sí. Lo que pasa, usted había dicho, más temprano en la clase, que el agua no se podía filtrar, o sea, la molécula de agua no se podía filtrar. Claro. Porque es muy chiquito. Entonces nosotros utilizamos tecnología nano, cuando creas un filtro que sea las mismas proporciones que tiene la molécula de agua. ¿No se puede filtrar? No, porque lo que estarías haciendo es como tener una malla pequeña tirándole pelotas arriba un poco más grandes. Solamente las vas a parar a las pelotitas, pero no vas a filtrar el material de la pelota. ¿Entendés? Lo que yo te estoy planteando es filtrar y que salga por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Y eso no sucede. Claro, o sea, sí o sí se tiene que hacer una fisión. Lo que tienes que hacer es una ruptura de los enlaces que unen al hidrógeno con el oxígeno. Una vez que rompes esos enlaces, ahí podés separar el hidrógeno y el oxígeno. ¿Está bien? Gracias. Disculpe la pregunta, pero no me había quedado. No, no hay problema. Los voy a dejar porque ya tienen ustedes la otra materia y la verdad que por ahí tendríamos que cortar antes para que descansen un cachito. Pero bueno, quedamos en este cuadro, clasificación de la materia. Repasen el resto de la unidad porque la vamos a ver rápido la próxima vez. ¿Está bien? Bueno, profe, muchas gracias. Buena, profe. Que tenga buena semana. Buen fin de semana. Bueno, igualmente, che, pasenla lindo. Gracias. Saludos, su padre. Y... Yo tenía entendido porque yo por lo menos aprendí el tema de los... ... ...